Vamos a cantar esa alabanza para después proseguir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria a Dios. Mesa santa del Señor, pan bendito del Señor, para los santos redimidos de humilde corazón. Esto dijo el Señor, es el fruto de la vid. No la volvería a tomar hasta en el reino del Señor. Nuevo pago del Señor, copa santa de virtud, que del cielo descendió y a todos confirmó. Esto dijo el Señor, es el fruto de la vid. No la volvería a tomar hasta en el reino del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, quiero pedirle a nuestro hermano Héctor y mi esposa ahí que pasen mi esposa con las hermanas. Y nuestro hermano Héctor ahí por los varones en el nombre del Señor en esta hora con el pan. Y nuestra hermana sigue cantando esa alabanza en esta preciosa, aleluya. Mesa santa del Señor, pan bendito del Señor, para los santos redimidos de humilde corazón. Esto dijo el Señor, es el fruto de la vid. No la volvería a tomar hasta en el reino del Señor. Nuevo pacto del Señor, copa santa de virtud, que del cielo descendió y a todos confirmó. Esto dijo el Señor, es el fruto de la vid. No la volvería a tomar hasta en el reino del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Todos tienen el pan, las hermanas. Gloria a Dios. La palabra del Señor los enseña y dice, porque yo recibí el Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Un saludo. 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 Todos comen de este pan Que es el cuerpo del Señor Todos con fe y humildad La muerte de Cristo anunció Esto dijo el Señor Es el fruto de la vid No la volveré a tomar Hasta en el reino del Señor Nuevo pacto del Señor Copa santa de virtud Que del cielo descendió Y a todos confirmó Con humildad te acercarás A la mesa del Señor Y con fe, paz y amor Así toma el cuerpo del Señor Esto dijo el Señor Es el fruto de la vid No la volveré a tomar Hasta en el reino celestial Nuevo pacto del Señor Nuevo pacto del Señor Copa santa de virtud Que del cielo descendió Y a todos confirmó Esto dijo el Señor Esto dijo el Señor Es el fruto de la vid No la volveré a tomar Hasta en el reino del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Ya tienen todos la copa Gloria a Dios Así mismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta es Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Bebamos todos De la copa Gracias 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 Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias 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 Cristo Levantemos Nuestras manos En señal De gratitud Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Cristo Gracias Gracias Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Llenar nuestros corazones, Santo Espíritu. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Adoramos al Señor. Ahí glorifica el Señor un momento. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, porque es bueno, es maravilloso. Señor, muchas gracias, Padre, por transmitirnos este momento, Señor, un participado, Señor. Esto es tan salmado, tan especial, Señor. Madre, gracias por los amigos que les permitió, Dios mío, tener, estar también aquí con nosotros, Señor. Que muy pronto ellos también puedan participar, Señor Eterno. Oh, Dios mío, muchas gracias, muchas gracias por mis hermanos que participaron, Señor. Gracias por nuestro hermano Héctor Reyes, por nuestro hermano Héctor Guzmán, Señor. Por nuestro hermano José, nuestro hermano Noel, Dios mío, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Bilia. Gracias, Padre, por su servidor, Dios mío. Gracias por nuestras hermanas. Padre, ayúdale y fortalécele a siempre, Dios mío, para que sigan buscando tu presencia, Dios amado. Se lo pedimos en tu nombre, bendito Señor. Señor, quizás los que no participaron hoy, Dios mío, Padre próximo, lo puedan hacer, Señor amado. Se lo pedimos en tu nombre, bendito Señor, en esta hora, Padre. Dios mío, muchas gracias en este momento, Padre. Gracias, Cristo, de la gloria en este momento, Jesús. Señor amado, es necesario, oh, gloria a tu nombre, Jesús. Bendito Dios, y como dice la palabra, hermanos, que de todo lo que se hace, no tiene que llevarse nada para la casa. Así que tenemos que consumir todo lo que hay. Si ha sobrado, hay que participar en el nombre del Señor, comerlo todo, aleluya, que en el nombre del Señor sí hay. Y si no, alabado sea Dios, no podemos llevar nada en el nombre del Señor, aleluya. Y pase, agarre ahí, el que quiera, alabado sea Dios, aleluya. Lo bueno es que no quede nada, hermanos amados, tenemos que consumirlo todo en el nombre poderoso del Señor, aleluya. Pase ahí, no tengas pena en el nombre del Señor, de que esta preciosa hora es. Dios es bueno, Dios es grande, para siempre. Su misericordia, aleluya, que bueno, hermanos, una bendición, un gran gozo, una gran alegría, hermanos, haber participado en esta preciosa hora. Nos sentimos muy contentos, hermanos, porque Dios es bueno, porque Dios, amado, nos ha permitido un día más poder participar de esto. Y si no lo hacemos ya en esta tierra, lo vamos a hacer allá en el cielo, que es lo más importante en el nombre de Jesús. Aleluya, en esta hora oramos, le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por haberlo permitido, Señor, en esta hora. Dios mío, participar de esto, de este tan sagrado Señor Eterno. Ahora, Dios mío, pedimos, Señor, que continuemos en tu nombre bendito, Señor, siguiendo hacia adelante en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Salúdense ahí, los hermanos que pasen sus asientos en esta hora. En el nombre poderoso del Señor. Y ahí, aleluya, animando siempre a los amigos que los esperamos, en el nombre del Señor. Alabado sea Dios, aleluya, que quizás no se sientan extraños, que se sientan ahí tristes. No que, aleluya, estés en la iglesia del Señor, aleluya. Estos son momentos especiales que la iglesia tiene, hermanos, que tiene que participar. En esta tarde, hermanos, amados, que bendiga a todos la bendición del Señor, los que participaron, como los que no participaron, que les bendiga de manera especial. Les amamos en el Señor a todos, en el nombre poderoso del Señor. Así que, en esta tarde ha llegado el momento, hermanos, de lo que son los anuncios, ya que...